¡Vale, amiguitos! ¡Y me agiló que igual! Fotografiada ante nosotros, McQueen y Sweet, nariz con nariz. ¿Qué te ha visto posterior, Bobby? ¡Ja, ja! ¡No culpa de eso, amigo! ¡Te voy a rebasar! ¡Ahí está la bandera! ¡Es la venta final! ¡McQueen es el líder! ¡Coge! ¡Enséñame lo que tienes! ¡Querpas de eso! ¡Storm es el ganador! ¡Eso fue inesperado! ¡Ni Rayo ni Bobby lo vieron venir! Uno, dos, dos, pero no hemos visto a nadie cruzar la meta con esa velocidad y poder desde que un joven Rayo Macquee apareció de él. Oye, Bobby, ¿quién es él? Es Jackson Storm. Sí, un recién día. Gracias a todos, en serio. De verdad lo agradezco que amabas todo. ¡Hola! Jackson Stone, ¿verdad? Oye, qué gran carrera. ¡Guau! Gracias, señor McQueen. No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin. Ah, gracias. Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien. ¿Todo por qué? ¡Scorp! ¡Métale una foto! Sí, sí, ven. Que tomen una foto. ¿Saben qué? Tomen miles de fotos porque el campeón realmente ha sido mi ejemplo por estos años. Y hablo de muchos años. ¿Eh? Él es fantástico. Creo que le toqué un error. Y volvemos a los dicks de Jake con Jake Hicks. Soy su amigo del pasado y por siempre campeón de la combatista en Jake Hicks. ¡Ay, noticias! El chico Jackson Stone le acaba de poner un buen ato al rayo McQueen. ¡Oh, ho, ho, ho! No lo disfrutaría más ni venciendo a McQueen en persona. ¡Uy, segunda, ya lo hice! Pero no hablemos de mí. Hoy viene a explicarnos lo que pasó la experta en supercálculos y la bella nada de certeza. Es un placer acompañarte, Jake. Y en realidad prefiero el término analista estadístico. ¡Claro! Dinos, ¿quién es ese misterioso joven Jackson Stone? ¿Y qué no hace ser tan veloz? No es un misterio si analizan los datos, señor Hicks. Jackson Stone es parte de la siguiente generación de corredores high-tech. La gran diferencia con los veteranos... No me imaginas antepasados igual que este. ¡Ja, ja! Claro. Storm alcanza estos límites porque explota sus números. Obviamente hablo de sus estadísticas. Presión en ruedas, arrastre, distribución de peso, aerodinámica. Y los de la generación de Storm están sacando ventaja. Las carreras ya no serán iguales. ¿Será para mí el cine muy querido amigo en mayo a quedado fuera? ¿Te parece certeza? Bueno, si realmente tengo certeza de algo, Jake, es que ahora será una temporada todavía más interesante.